Es una gran oportunidad, supe aprovechar para sacar adelante mi emprendimiento de frutas en Nasas, así lo manifestó muy sonriente Eugenia Paredesal. Dijo que tras la pandemia se quedó sin empleo, siendo una profesional, pero aprovechó el conocimiento de su señora madre, que es una maestra de cocina y le dio una idea de negocio, y fue escalándola poco a poco. Gracias al Capital Semilla que le entregó la alcaldía de Popayán, hoy es una gran empresa. Bueno, te cuento, nosotros iniciamos como los sabores de Anita y fuimos beneficiarias de Mil Mujeres en la segunda versión, en el 2021. Digamos que cuando estábamos haciendo la escala de nuestro negocio, este beneficio, este Capital Semilla fue de gran bendición. Recibimos sin número de herramientas, de maquinaria que posibilitó mejorar nuestro nivel de producción. Bueno, ¿cómo nació esa idea o qué hacían antes del emprendimiento? Pues mira, yo soy politóloga, especialista en intervenciones psicosociales y por cosas de la vida me quedé sin empleo. No me quería ir de mi ciudad por temas familiares, mi mamá es maestra de cocina y sabía hacer muchas cosas. Yo creo que las grandes ideas nacen de una, como quien dice, eureka y le empezó a gustar a familiares y amigos y decidimos comercializar el arte de mi mamá. ¿Cómo fue el proceso y qué destaca precisamente ese proceso que la llevó ya a materializar la ayuda por parte del programa? Pues mira, yo siento que son varias cosas. Es constancia, es disciplina, es ver en las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, la posibilidad de crecer. En este caso con la alcaldía fue la posibilidad de capacitarme, porque el conocimiento es poder y un emprendedor, un empresario lo sabe muy bien, porque digamos que la pandemia nos cambió el panorama y eso nos ayudó a buscar el conocimiento. La alcaldía a través de mil mujeres posibilitó esas herramientas, pero también herramientas a través del conocimiento, a través de herramientas diferentes. Cuando ya se hizo la apertura del tema de la pandemia, digamos que poder ir a ferias posibilitó que mucha más gente conociera nuestro producto. Es decir, la frase aquí es que sí se puede. La frase es que crisis es oportunidad y siempre se puede cuando se quiere.